El origen del Robin de Titans. Anteriormente, hablamos de cómo Robin de Titans, Dick Grayson, le había dado la espalda a Batman y cómo fue rápidamente reemplazado, provocando en este un odio hacia Bruce Wayne. Pero en este nuevo avance de la serie, pudimos observar más a fondo el origen de su historia. Dick Grayson en los cómics era un hijo de unos acróbatas de circo, y en esta serie parece ser que la historia se mantiene igual. Se nos muestra una escena en la que sus padres están haciendo una pirueta y terminan cayendo, lo que eventualmente les provoca su muerte. También se nos muestra a Dick observando la tumba de sus padres, algo que es bastante similar visualmente a la tumba de Martha y Thomas Wayne. Bruce Wayne y Dick Grayson comparten muchas similitudes, y esto es lo que la serie nos estará mostrando. Se nos dice que los padres de él murieron en un accidente, pero que existen sospechas de que ocurrió algo más. Sus padres fueron asesinados, y quizás Dick en esta serie estará intentando encontrar a los responsables. También se nos muestra una carta donde Bruce le ofrece su ayuda. A diferencia de otros Robins, Dick Grayson parece que fue primero un hijo adoptivo de Bruce, y luego de un largo entrenamiento se convirtió en su compañero. Podemos ver imágenes de la mansión Wayne, también unas palabras reveladoras de Dick. Este afirma que antes él admiraba a Batman, pero que se tuvo que marchar porque se estaba volviendo muy similar a él. Quizás Dick Grayson desea matar al asesino de sus padres, algo que rompería las reglas de Batman, reglas las cuales parece que Dick no quiere cumplir completamente. Quizás por esta razón, Batman lo despide y le quita el título de Robby. Incluso existe la posibilidad de que Dick Grayson realmente mató al asesino ya de sus padres, y Batman no estuvo de acuerdo con sus acciones, por lo cual le pidió que dejara de ser Robby. Algo que podría evidenciar esto, es la carta que él recibe cuando apenas es un niño. Esta carta dice lo siguiente, La venganza no los traerá de vuelta. Permíteme enseñarte otra manera de lidiar con tu dolor, Bruce. Esto significa que quizás Dick Grayson captó la atención de Bruce Wayne, pues a pesar de ser un niño, estaba buscando una forma de vengar la muerte de sus padres, algo que le hizo recordar a Bruce su propia vida. Bruce vio en Dick una versión pequeña de sí mismo, y que necesitaba guianza. Necesitaba encontrar otro camino. Pero el hecho de que Robin ya no esté con Batman, podría significar que al final decidió seguir ese camino hacia la venganza, del cual Batman intentaba desviarlo. Quizás Bruce lo detuvo antes de matar al asesino de sus padres, y por eso Dick terminó odiándolo. Esto es sumamente interesante, pues significa que se nos mostrará varias escenas retrospectivas en la serie, presentándonos incluso a Bruce Wayne, y como fue todo el entrenamiento de Dick, hasta convertirse en Robin. Algo muy emocionante, y estaremos pendientes de más eventualidades sobre esta serie. Pero cuéntame tú, ¿qué piensas? ¿Por qué Dick dice que debió alejarse de Batman, para así evitar ser más como él? ¿A qué se refería con esto? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y recuerda que para más videos de tus series y películas favoritas, suscríbete a este canal y dale un me gusta a este video. Este fue Apolo...